Buenos días, buenos días compañeros de los estudios televidentes en todo el país. Un incendio se ha generado aquí en el barrio Morazán de San Pedro Sula, las siete calles. Dos viviendas, dos piezas, entre ellas una casa y la otra funcionaba una agencia, las oficinas de una agencia de publicidad, donde se elaboraban rótulos de publicidad. Pues ha cogido fuego esta mañana, pero han llegado los miembros del cuerpo de bomberos, pero ya prácticamente el incendio ha sido sofocado, toda la vivienda se consumió. Pues producto del siniestro que se ha dado aquí. Amigo, podemos hablar aquí con uno de los... ¿Usted es el propietario de la... Ah, usted. ¿Aquí funcionaba una agencia de publicidad? Una compañía de publicidad, correcto. ¿Cómo se llamaba la compañía de publicidad? Baruc. ¿Se consumó todo? No, fíjese que no, estábamos... Hay partes rescatables. ¿Y se habrá provocado el incendio? Pues estamos viendo con los bomberos que hay un problema eléctrico, ya llamamos a la EH para que vengan a ayudarnos ahí con la cantidad de energía, sí. ¿Las prendidas son cuantos? Pues sí, el trabajo, ¿verdad? El esfuerzo diario, ¿verdad? Claro, es que está pasando ahorita y esto es como para ni arrematar. Bueno, gracias. Un momento. Los familiares de los propietarios de esta compañía de publicidad. Eso es lo que podemos informar. Televidentes de HCH Televisión Digital. Con Dennis Eduardo El Toro Menjibar. Desde aquí, de este sector, vuelvo a los estudios en Tegucigalpa. Bueno, este incendio...